¡Suscríbete al canal! Y ahora el cono. ¡Buen trabajo! Necesitamos un cubo y un cuboide para nuestra base. ¡Oh, hola! Estamos construyendo una montaña rusa gigantesca. ¿Nos quieres ayudar? Aquí viene Benny con las formas. Benny nos trajo dos formas planas dimensionales. Vamos a descargar sus vagones. Círculo Óvalo Triángulo Cuadrado Rectángulo Crombo Crombo Pentágono Hexágono Octágono ¡Gracias, Benny! ¡Gracias, Benny! ¡Gracias, Benny! ¡Gracias, Benny! ¡Gracias! Donald nos trajo formas pesadas en 3D. Puedes mirarlas en cualquier ángulo. Veamos qué formas en 3D tenemos. Espera. Cubo. Cuboide. Cilindro. ¡Hurra! Esta es una obra de construcción. Ten mucho cuidado. Pirámide. Cono. Gracias, Donald. Y ahora terminemos una de las torres. Ya hemos instalado cuboides, cubos, cilindros y formas en 2D. Círculo, óvalo, triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, pentágono, hexágono y octágono. Todavía necesitamos instalar esfera, pirámide, cono. ¡Ay, no! Esa esfera es demasiado pequeña. Intentemos con una esfera más grande, pirámide y cono. ¡Bien hecho! Ya está construida otra sección. Pronto los niños disfrutarán de esta montaña rusa. No, aún no hemos terminado la montaña rusa. Ayúdame a terminar esta montaña rusa. Necesitamos un cuboide, cubo y cilindros. Ahora reforcemos con estas formas en 2D. Círculo, óvalo, triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo. Muy bien, Rúa. ¡Ah, oh, ah, ah! ¡Vas rápido! ¡Ah! ¡Ah, oh, ah! ¡Vas rápido! ¡Ah! ¡Ah! Todavía necesitamos pentágono, hexágono, octágono, esfera, pirámide y cono. ¡Fue un buen paseo! Gracias por ayudarme a construir la montaña rusa. Ahora ya conoces las formas en 2D y en 3D. ¡Gracias!